Se prenden las alarmas en la selección Colombia Femenina. En las últimas horas se dio a conocer una preocupante información sobre el conjunto dirigido por Nelson Abadía. Al parecer dos de sus jugadoras titulares podrían estar lesionadas. Esto podría significar un duro golpe para la tricolor debido a que solo faltan pocos días para el encuentro contra Corea del Sur y estas dos bajas supondrían un importante problema. Las informaciones advierten que Yorelin Carabalí y Mónica Ramos hicieron un trabajo diferencial con el resto de sus compañeras. Ambas futbolistas estarán en revisiones médicas para determinar qué tan graves son estas lesiones y si es posible su reintegro en los próximos entrenamientos. Cabe destacar que la tricolor debutará en el Mundial de Fútbol este lunes contra Corea del Sur a las 9 de la noche. El América de Cali continúa engrosando sus filas para enfrentar la liga Bet Play y la Copa. Entre sus nuevos integrantes se encuentra el zaguero central Joyce Osa y la posible contratación del jugador Marcos Mina, quien llegaría a los escarlatas desde el fútbol croata para brindarles mayor seguridad en la zona defensiva. Con estas contrataciones los Diablos Rojos completarían seis nuevos integrantes en los que se destacan el mundialista Víctor Ibarbo, quien lamentablemente se encuentra lesionado, y su gran estrella Edwin Cardona, quien se espera sea titular este miércoles en el partido contra Atlético Nacional por los octavos de final de la Copa Colombia.